Oh, perdón, perdón que me puse así, lo que pasa es que vi lo de Minimax y me sentí muy mal. María, se te fue la mano, francamente, pero Minimax sigue insistiendo que lo vas a lograr. Y seguimos con los superazos de Univision, soy Marcelo presentándoles lo mejor de la lucha. En Univision estamos presenciando el nacimiento de las grandes leyendas de la lucha a nivel mundial. Y ahora le toca el turno al negro Casas, que con su famosa llave, la casita, se convertirá en el favorito de todos nosotros. Pero el adversario en este combate no es fácil, es el nipón y Funaki, que viene con sus llaves especiales. ¿Qué pasará? Yo me pregunto, mami, ¿qué será lo que trae el negro? Y todos seremos testigos de ello en los superazos de Univision. Gracias, Marcelo, parece que le han roto el corazoncito a Minimax, Hugo. Oye, lo del corazoncito lo dijiste por el tamaño o por la explosión de lágrimas que soltó el Minimax. Oye, yo me estaba ya dando ningún tajero. Tengo una noticia por la Minimax, que haga fila, hay un montón que quieren ser novio de María. Sobre todo dentro de los superazos. Y este es nadie menos que el negro Casas. Maestro de luchadores, su padre fue un gran campeón de lucha. Este señor es poseedor de la llave conocida como la casita. Sabe de lucha aérea, lucha rastralona. Este encuentro va a estar fenomenal. Por otra parte, Funaki es un individuo que sabe mucho de la lucha mexicana. Y también sumamente rápido, conocedor de las artes marciales. Carlitos, además, es parte del famoso grupo o facción conocida como Cayentai. Negro Casas es una leyenda. Rudo entre rudos en la lucha mexicana. Los golpean, nos sacan del ring. Maestro entre maestro, sí, cuidado. Pues ya me escuches a ver, señor ya me escuches, cuidado. Ahí entre dos enemigos, Negro Casas, el árbitro, muy cerca de la acción. Funaki hace regresar forzosamente. A Negro Casas arriba y se ataca. No desperdice ni un segundo, tremendo machetazo en el pecho. ¡Ah! Media vuelta y derriba Funaki. Dice cuenta la rapidez como coloca las patadas a la filomena. Este señor, el negro, el negro sabe. Han dado la cabeza, invertido, pero lo tienen ahí en mala posición. Contra la cuerda intermedia, golpea a Funaki. El árbitro le llama la atención. Yo ya sé lo que quiere el negro. El negro quiere una victoria aquí en Univision. En efecto, Funaki, el japonés de pelo anaranjado, químicamente puro. Está atacando y de qué manera le está dando. Y no son consejos a Negro Casas. ¿No quieres decir que ese no es el color del super natural? Hugo, ¿cómo sabías? Y yo decía, pero qué malo que yo estoy viendo aquí. Hugo, tienes que enterarte de lo que pasa aquí. ¡Wow! Lo enterró de cabeza a TNT. Negro Casas al ataque. Se impulsa en la cuerda intermedia para toda la voladora. ¡Wow! ¡Perfecto, Negro Casas! ¡Qué de punta! ¡Pusieron a volar! Cortesía de las aerolíneas, Negro Casas, a Funaki. ¡Lo conecta nuevamente! ¡La acción a Rojo Vivo! ¿Quién va a ganar este encuentro? ¡No se va a llenar! ¡Qué de punta! ¡Bienvenidos de vuelta a los Superastros a través de Univision! Funaki tratando de regresar negro a Casas, no le da cuartel. ¡Carlitos, la acción al rojo vivo! ¡Ninguno de los dos quiere celer! ¡Esta es una competencia tremenda! Aquí el que cierre los ojos pierde. Imitando a toma de árbitro ahí, pero sorprende Funaki con tremenda patada, golpe de antebrazo ahora. No confío mucho en el apoderado, Yamaguchi abajo del rique, peligro. ¡Azotón! ¡Wow! Se lo lleva por delante, lo atropeña. Le sacaron del aire, debe tener estrella en la cara contra la lona, negro Casas. ¡Muy rápido el japonés! ¡Funaki! Paradicto para su pelora y la consigue suplex. Rápido efectivo, cubre uno, dos, y por poquito la cuenta, no pasa de dos. El negro Casas tiene que echar el resto, porque se lo está haciendo más grande. La caricia que le acaban de dar en la cara contra el esquilero ha sido fenomenal. No tratan de azotar la espalda contra el otro, pero está preparado para recibir a Funaki con la pierna alta. Lo remata con un lazo al cuello. ¡Se disparó con fuerza el negro! ¡El negro quiere ganar! Tremendo impulso de negro Casas. En esa carrera y por poco le arranca la cabeza a Funaki. Le sacica el brazo, y ahora una serie de patadas en el pecho del nipón. Una yeguita y tremenda llave de rendición. ¡Dobre tirantes divertidos, Carlos! ¡La mejor lucha libre del mundo! ¡Arranca la lona! Algo pasa aquí. ¡Cuidado! Yamaguchi distrayendo a negro Casas, lo ataca a traición. ¡Te lo dije, chico! ¡Yo no confío, Yamaguchi! Funaki azotando, se va al suelo. Con el trapo, pero le cayeron encima con el codo al frente. Se impulsa en las cuerdas, negro Casas. ¡Qué patada en la cabeza! Recibe Funaki. ¡Mira lo que hizo Yamaguchi! Yamaguchi le acaba de alar la bota. Negro Casas le hizo perder el equilibrio. Un poco confundido. Le hizo perder la idea de lo que tenía en mente. Sin embargo, golpea a negro Casas. Y aquí está su maniobra. Ahí está la casita de negro Casas. Y la cuenta llega a tres. ¡Wow! ¡Le puso un hombre a su casa! ¡Carros! ¡Se acerquen por aquí en Cayantai! Bueno, mirad la acción esta semana en los Super Astros. Aquí está el resto de los grupos japonés, pero tenemos que regresar a donde está Marcelo. ¡Qué combate, amigos! ¡Qué combate! ¿Vieron? Se los dije. Se los dije. El negro Casas, de pronóstico. Lo vieron aplicar su llave de la casita. Mal que se fue a tiempo cuando vino la gente del Cayantai. Este programa no estuvo apto para cardíacos, pero la semana que viene se pone mejor. Mucho mejor. Porque nacerá aquí, en los Super Astros de Univisión, otra leyenda. Apolo Dantes y una entrevista exclusiva con el Hijo del Santo. Marcelo, algo está pasando en el ring. Me están pidiendo que pase al ring, así que los veo ahora. Vamos, vamos al ring, vamos. Gracias, Marcelo. Sí, aquí tenemos a uno de los japoneses pidiendo el micrófono mientras celebra el negro Casas de su victoria. ¡Ese es Dick Togo! ¡Yo estoy enojado! ¡Tú sabes qué! ¡Yo, Dick Togo! ¡Número uno! ¡Yo te leto! Próxima semana, tú y yo, aquí, vamos a pelear. ¡A tangan! ¡Ese es un reto, carlitos! Y en perfecto español... ¡Y yo sé que el negro Casas no va a decir que no a esto! Negro Casas no le tiene miedo a nada ni a nadie. ¡Wow! ¡Qué final este programa, Carlos! ¡Imagínate, negro Casas, contra de todo! ¡Imagínate, tremenda promesa ya para la próxima semana! ¡Aquí en el programa dominical del venería número uno en el país a través de Univisión! ¡Que lo voy a negro Casas! ¡Que soy el más lindo, el más lindo, el muñecado! ¡El más lindo!